hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyabas a la liendra dale like a este vídeo si apoyabas a la liendra mira cuánto ganaron la liendra en la pelea contra nicolás arrieta sabemos que fue una pelea de influencer colombianos amigos hasta el día de hoy domingo estamos hablando sábado vamos a ver cuánto ya se ganaron estos dos estamos hablando peleadores porque sabemos que no son boxeadores pues amigos son unos influencers que se enfrentaron en modo boxeo ok amigos estamos hablando aquí ya ellos libremente ya pagando las entradas anuncios sabemos que amigos noticias fue transmitido por twitch y se sabe de noticias que en el royal center en bogotá lo máximo que alcanzan son 3500 personas se sabe que los boletos estaban entre 20 dólares a 40 dólares y a 68 dólares amigos la verdad mi noticia es que si estuvo lleno el royal center y saben que la ganancia hasta el día de sábado se sabe que la liendra ha ganado en esta pelea amigos noticias alrededor de 50 mil a 80 mil dólares amigos igualmente saben que la ganancia las noticias también de nicolás arrieta son las mismas se varían también porque sabemos que esto se irá definiendo más adelante pero un cálculo es de 50 mil a 80 mil dólares la verdad que es un buen dinero mi noticias que lo que se han ganado porque sabemos que ellos no son boxeadores profesionales ni nada al respecto la verdad que ellos lo que hicieron era vender pues como son famosos en redes sociales entonces eso lo ofreceron lo que ellos le atrajo el público le atrajo los anunciantes en querer promocionar digamos una marca entonces ellos la promocionaron por tweets y por varias plataformas amigos qué opinan ustedes sobre esta pelea ellos merecen ganar más merecieron ganar menos qué opinan ustedes debemos saber en los comentarios si merecían ganar más o que merecían ganar menos hay otros profesionales que se enfrentan y hasta ganar menos amigos bueno ya saben suscríbase en el canal para más información se entrate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo